...de medio prensa. Vamos a poner por favor los vídeos. Los finalistas para esta categoría, Viajes en Corte Inglés, R, ha diseñado la campaña. Muy bien, siguiente finalista, Dutch Inglés, Pingüino Torreblanca. Fantástico. Y es verdad. Otro de los finalistas de esta categoría es Fundación No Custers, de Bob and Condé. Crédito y caución, La Playa. ¡Gracias! 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 Los finalistas, ya sabéis que tiene que subir una persona representada de cada empresa y de cada creatividad. Y para entregar estos premios tenemos con nosotros a doña Laura Mendoza, de Godó Estrategis, y Antonio Esteban, de CM Vocento. Por favor, si son tan amables, los entregadores que vengan por aquí. Y los nominados van subiendo por orden. Bien. Lo del ritmo no ha cuajado. Bien, a medida que vais viendo que vais a salir, pues alguien así lo tenéis un poquito. Por favor, por aquí, mucho cuidado. No, no te preocupes, muy amable. Cuidado aquí. ¡Fantástico! ¡Ahí tenemos esa rafaguita buena! Muy bien, muy bien. Por favor, por aquí. Bien. ¡Fantástico! Los entregadores, que vengan hacia esta zona, por favor. ¡Fantástico! 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 Yo no sé quiénes son ustedes. Van subiendo los de uno por cada empresa y comunicación. Me gustaría conocerles a todos personalmente, pero es imposible. Laura Mendoza, por favor, y Antonio Esteban. Laura, por aquí, si están amables de Antonio. ¡Qué responsabilidad! Aquí tenéis el sobre, por favor, a la actriz. Son tan amables. Todos son finalistas. Y todos están premiados. Ahí estamos. Perfecto. Y luego, entre todos, escogemos a ese ganador. Eh... Hay que hacer un curso para... Está fuerte. El tema... Sí, sí, sí. Para abrir esto. Antes, cuando la gente llevaba navaja, pues estos abrían un pispás. Pero ahora, como no hablamos con el móvil, va a estar complicado. Aún mejor sacar alguna aplicación. Estoy muy poco habituada con estas cosas. Eh... Con fuerza, con decisión. Venga. Pues la campaña Fresh Prince, anunciante Aldi, la agencia Macan. Macan. Pues muy bien, enhorabuena. Muy bien. Todos tienen su... Figurita, por favor. Esto es para todos ustedes. Vamos a pasarlas para allá. Para allá. Vamos a pasarlas. Hay foto, hay foto. Cuando tengan todos la pieza. Y adelante. Un poquito adelante. Los ganadores, por favor. Y con los entregadores. Muy bien. Bueno. En la primera vamos cogiendo rimillo. La próxima será un poquito más ágiles. Muy bien. Bien. Tampoco es tan complicado. Los nominados son cinco. Ha ganado aquí, Macan. La señora Macan. Poneros adelante, por favor, al centro. Ponte al centro. Y arropado por el resto de los finalistas. Y con los entregadores. Una foto de Familia Vanita. Y luego habrá una foto final con todos los ganadores. Esa es la actitud. Sí, señor. Fantástico. Ha ido muy bien. Y ahora viene una parte muy interesante. Hay que abandonar el escenario con presteza. Con seguridad. Tirando de barandilla. Bien.